Steven Universe, era una de las series favoritas mías y de mi hermano, siempre que la pasaban por Cartoon Network, nos sentábamos los dos juntos a ver dicha serie, hasta que llegó ese día. Nunca olvidaré lo que pasó. Fuimos a buscar en una tienda de vídeos, películas nuevas y series para ver durante las vacaciones de verano, entonces fue, cuando mi hermano llegó corriendo a la caja y me mostró un disco de Steven Universe pidiendo que lo comprara, yo acepté. La apague en la caja junto con las otras películas que llevaba y salimos de la tienda, nunca vi a mi hermano tan feliz. Al llegar a casa, el niño llegó corriendo, subió las escaleras rápidamente, para poner el disco en el reproductor, después de unos minutos. Subí a su habitación, y lo vi enfrente de la televisión, viendo la caricatura y me senté con él. El tiempo pasó, y vimos todos los episodios que tenía el disco, entonces, justo cuando estaba a punto de apagar el reproductor, mi hermanito gritó una vez más, yo me asuste pensando en que le había pasado algo. Le pregunté que qué le había pasado. Él solo podía señalar con su pequeño dedo el televisor, la pantalla mostraba el título de un episodio especial, la imagen era igual a la de otros episodios. Solo que con lluvia, y las palabras el deseo de Steven mi hermano me quitó el control, y le puso a reproducir. Yo solo podía pensar. Uno más no importa. El episodio comenzaba igual a otros de la serie, mostrando a las gemas de cristal, y a los otros personajes de la serie solo, que al final de la intro no mostraba ningún nombre en los créditos, y el título era el deseo de Steven. El capítulo empezaba con un día de lluvia, y se muestra a Steven sentado con una foto de su madre y de su padre en la mano, no había nadie más excepto su león color rosa, no deja de ver esa foto, mientras, las otras gemas de cristal y su padre se acercan a Steven, todos tienen una cara triste, nadie decía absolutamente nada, entonces, su padre le pregunta a Steven si realmente quiere hacerlo. A lo que Steven respondía que sí. No podía entender a qué se referían los personajes, eso me incomodaba un poco, pues no era el mismo humor que se manejaba en la serie normal, note que mi hermano estaba tranquilo así que respire y seguí viendo. La siguiente toma del episodio muestra a Steven frente a la habitación de su madre, todos los demás personajes estaban detrás de él, pero su padre tenía lágrimas en los ojos, estaba a punto de llorar, luego de eso, Steven entra a la habitación de su madre. La pantalla mostró la transición típica de la serie, pensé que el episodio había terminado. Pero no fue así, la siguiente toma mostró a Steven dentro de la habitación, la calidad del video era igual a la de la serie, la música también, Steven solo caminaba entre las nubes, entonces, Steven le ordena a la habitación que hiciera aparecer a su madre. La habitación respondió a la orden, pero esta vez, la gema de Steven brilló y se separó de su cuerpo, cuando el cristal cayó al piso. Muchas nubes comenzaron a rodearlo, y formaron una forma humana, era la madre de Steven. Las nubes la habían traído de nuevo. Ese era el deseo de Steven. Ver a su madre. En ese momento Steven corrió con pequeñas lágrimas en sus ojos y abrazo a su madre, ambos estaban muy felices. Pero su madre lo separa de ella, y le dice a Steven que ambos no pueden existir, y que la gema se separó de él para decidir quién podía existir, porque ambos eran parte de un solo ser. Humano. La gema perdía poder con rapidez, su brillo se estaba apagando, Steven como último recurso para cumplir su deseo, le ordena a la habitación que él pueda estar con su madre para siempre. Después de eso, él empieza a correr por toda la habitación con su madre, la cámara solo mostraba al cristal que dejó de brillar. Y por segunda vez se mostró la transición de la estrella solo que esta vez, el episodio realmente había terminado. Mi hermanito se levantó rápidamente y corrió, yo lo seguí muy preocupado de que se tropezara y se lastimara, baje las escaleras y vi a mi hermanito abrazado a mi madre y diciéndole que siempre quería estar con ella. Subí las escaleras de nuevo, a la habitación de mi hermano, y puse de nuevo el disco y trate de reproducir de nuevo el episodio, solo para ver si no se trataba una ilusión, afortunadamente ahí se encontraba. No pude evitar sonreír, tome el disco, lo guarde de nuevo en su caja, mi hermano subió. Me abrazo y me agradeció por haberlo comprado. En mi mente solo podía pensar, ¿quién habrá hecho el episodio? ¿Y si Steven realmente muere solo para estar con su madre? Esa duda quizás nunca se resuelva pero tal vez, ¿eso sea lo mejor? ¡Gracias! ¡Gracias!